Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal, soy Yoliana Gavoy, me encanta que estén otra vez conectados aquí conmigo, somos muchos, muchos, muchos suscriptores y yo sé que vamos a seguir creciendo, así que a compartir estos videos porque estos videos le pueden servir mucho, pueden ser de gran ayuda para muchas chicas que apenas están empezando a conocer su cabello, u otras que ya lo conocían pero que no sabían qué hacer con él, entonces se pueden peinar, lo pueden tratar y lo pueden tener muy lindo, así como yo sé que ustedes lo están haciendo. Si les gusta el peinado de hoy, pues aquí abajo en la descripción del video, les voy a dejar el enlace para que puedan ir hasta el video donde enseñé cómo hacer este peinado y sus variaciones, porque tiene otras variaciones. Este video surgió gracias a todas las inquietudes que ustedes me manifestaron a través de mi fanpage en Facebook, Yoliana Gamboa Actriz y a través también de mi blog, YolianaGamboaTips.blogspot.com Entonces, bueno, si ustedes no están conectados a mis redes sociales, los invito. Aquí abajo también les voy a dejar el enlace y les voy a dejar todo, todo. Me encuentran por mi nombre, arroba YolianaGamboa o YolianaGamboaActriz en Facebook. Entonces, sin hablar más, sin más preámbulos, vamos a darle paso a este video. Ustedes preguntaron y yo les tengo la respuesta. Desde la ciudad de Cali, Colombia, la ciudad donde yo crecí, Cali, ¿eh? Donde comemos pan de uno o con champús. Lady Pasquel pregunta sobre la transición del cabello. ¿Es normal que sea tan reseco y sin forma los primeros 7 meses? ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, Lady, sí es normal. Cuando nosotros nos alisamos, el cabello empieza a perder su forma, lógicamente, ya queda liso, ya no queda rizado como era naturalmente. Entonces es normal que unas partes estén más rizadas que otras. Lo que tienes que hacer es cortarlo para que el cabello empiece a salir de raíz y ya quede con la onda natural de tu cabello. Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, Ana María Castillo, nos pregunta lo siguiente. ¿Es verdad que crece más el cabello si me hago un corte de puntas? Bueno, si me pongo un poco científica, pues la respuesta es no. Si tú cortas o no cortas las puntas, tu cabello va a crecer igual. El crecimiento del cabello depende de distintos factores. Uno, al que yo le creo mucho, es al de los cambios lunares, saber en qué momento cortar el cabello. Yo tengo un video acerca de esto, así que te recomiendo para que lo veas y puedas aprender más de este tema. Dos, la alimentación, factores genéticos, factores hormonales. Todo esto puede influir en el crecimiento del cabello. Desde el Atlántico, la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Carla Andrade Aquilar pregunta ¿Cómo puedo definir mis rizos de forma natural? Carla, existen muchas maneras de definir tus rizos de forma natural. Yo tengo dos videos, uno es con sábila y el otro es con el gel de linaza. Yo enseño la preparación y enseño cómo definir tus rizos. Así que en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas ver esos videos y puedas aprender a tener tu cabello rizado hermoso y sin químicos, que es lo mejor de todo. Isabel Martí también dejó su inquietud a través de Facebook. Dice ¿Me gustan los moños por el calor que hace aquí en el Caribe? ¿Es cierto que rompe el pelo? Es cierto. Mantener el cabello cogido a veces puede generar alguna tensión y hace que el cabello se rompa. Lo ideal si tienes mucho calor y si quieres llevar tu cabello recogido es que te trences, te hagas una trenza, tal vez un moño de una forma más suelta, que sea más flojito, que no apriete tanto, pero lo mejor, lo más recomendable son las trenzas, porque las trenzas además van a ayudar a que tu cabello crezca mucho más sin que se rompa ni se maltrate. Kelly Thomas Vizcaino dice porque siento que mi cabello no crece, a todos les crece menos a mí. Lady Pascal opina lo mismo, dice ya somos dos. Bueno chicas, esto puede ser un factor de alimentación, tienen que mirar qué está pasando con vitaminas, tal vez tomar alguna vitamina que les ayude con el crecimiento del cabello, esto puede funcionar. Puede ser también estrés, tal vez que no se están nutriendo el cuero cabelludo y el cabello lo suficiente, entonces hay que analizar muy bien como todos esos puntos, mirar en qué están fallando y darse una ayudita. Tal vez dejar un poco los químicos y ayudarse un poquito con tratamientos naturales, tengo unos tratamientos muy buenos que sirven para el crecimiento del cabello, recuerden aquí abajo les voy a dejar todos los enlaces para que ustedes puedan aprender muchísimo más y puedan quedar totalmente solucionadas todas sus dudas. Desde Venezuela, Mariana Jiménez nos dice no sé qué hacer con mi cabello, está reseco y no sé qué hago para repararlo, está recién cortado. Bueno ya lo cortaste, cortaste las punticas que de pronto estaban mucho más resecas, pero tiene que ser que tu cabello está pidiendo a gritos que lo ayudes, que le des tratamientos, tratamientos, tratamientos y en especial los que más funcionan son naturales, pero ojo, a veces nosotros destruimos totalmente nuestro cabello con químicos como son alisadoras, tintes, nos hacemos rayitos y una cantidad de cosas, incluso las mismas cremas para peinar son químicos y no tenemos en cuenta que nuestro cabello se va saturando, cuando el cabello está reseco o se empieza a caer, se empieza a partir, se abren las puntas, es porque nos está diciendo que por favor lo salvemos, que lo ayudemos, él no tiene otra forma de hablar, él se expresa por medio de estas señales, entonces es ahí cuando tú tienes que actuar y tienes que responderle a tu cabello con vitaminas, con tratamientos en especial naturales, hay tratamientos de aguacate, tratamientos de huevo, cosas que tenemos en nuestra cocina que son muy fáciles de preparar, yo tengo un montón de tratamientos que de verdad funcionan, pero ojo, no pueden pretender que con una vez que ustedes se apliquen un tratamiento ya el cabello va a quedarse dos o brillante y bonito, siendo que vienen de maltratarlo toda la vida, no, es con paciencia entonces aplicarse tratamientos como mínimo dos veces por semana está bien. Ignacia Andújar desde la hermosa República Dominicana dice, yo me alacio el pelo siempre con planchas, pero quiero saber cómo hacer para que mis rizos vuelvan a ser lo que irán antes, yo quiero saber qué hiciste tú para conseguirlo, pasar de elacia a rizada, la textura de mi pelo es muy parecida a la tuya, claro, antes de comenzar a alaciarla. Ignacia, lo que yo hice fue dejar crecer el cabello natural, no volver a usar alisadora a los dos meses, corté todo el cabello alisado y dejé solamente lo natural, es muy difícil que el cabello alisado vuelva a la textura que tenía originalmente porque estos productos químicos que alisan son muy abrasivos, son muy fuertes, de hecho rompen el cabello, entonces la mejor recomendación es que tú te lo cortes y tengas paciencia, es un proceso de mucha paciencia. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que veas todo mi proceso de transición, espero te sirva. Carla Gómez desde Maicao, la guajira colombiana, pregunta ¿Crees que es bueno dejarse el acondicionador en el cabello? Carla, este producto no está diseñado para que tú lo dejes en el cabello, cuando tú lo dejas en el cabello y sales a la calle y te expones a los rayos solares, puedes ocasionar que el cabello se queme porque tiene unos componentes que no son apropiados para dejarlos en el cabello, entonces lo mejor es hacer o productos naturales, una crema de peinar natural o comprar algún producto que sí sea diseñado para dejar en el cabello como una crema de peinar, cualquiera que puedes conseguir en cualquier supermercado. Ale Masa deja el siguiente comentario, hola Yoliana quisiera saber si el tratamiento de aspirina para la caspa se usa a diario o cada cuanto tiempo. El tratamiento de aspirina yo se los enseñé a hacer, es con el shampoo que ustedes usan habitualmente o uno diseñado especialmente para combatir la caspa y aspirinas, eso tiene unas cantidades específicas, por cada determinados mililitros de shampoo agregar ciertas pastas de aspirina, yo les voy a dejar aquí el enlace aquí abajo en la descripción del video para que puedan ver esta receta que les va a servir mucho y la van a usar cada que utilicen el shampoo, ustedes irán viendo los resultados, de todas formas es importante que antes de realizar todas estas cosas que de pronto contienen algún químico como lo es el shampoo y lo es la aspirina, que ustedes hagan una prueba tal vez en una parte del cuero cabelludo y también súper importante, algo que no puede faltar es que le pregunten al médico ¿por qué? Porque las pieles no son todas iguales, todas las personas somos distintas y reaccionamos de manera diferente a los compuestos químicos, entonces a preguntarle al médico. Yo espero que todas sus dudas hayan quedado resueltas, si tienen más, si quieren un segundo video de preguntas y respuestas me lo hacen saber aquí abajo o si no a través de mis redes sociales, en Facebook, Yoliana Gamboa Actriz, en Instagram y en Twitter, arroba Yoliana Gamboa. Yo los espero por allá en mis redes sociales y por allá respondo mucho más rápido a través del celular. Besos gigantes, pero muchos besos, espero que cada día sean más hermosas con su cabello natural, alisado, como lo quieran llevar, lo importante. Espero que este video quede corto. Uy, lo hablo mucho.